Bienvenidos a Ened Noticias. En nacionales se reportaron 61 nuevos casos de chikungunya. El gobierno informó que todos los afectados se encuentran estables y que el departamento con la mayor cifra sigue siendo Managua. El CNU, el CONICID, el MINET y el Tecnológico Nacional inauguraron la Feria de la Ciencia. La actividad que se realiza en el puerto Salvador Allende estará abierta al público hasta este sábado. En internacionales, en Inglaterra, una joven fue asesinada en un acto de canibalismo. Un hombre de 34 años habría sido encontrado mientras comía el rostro de una joven de 22. En deportes, Sergio Ramos e Iker Casillas podrían visitar Honduras el próximo año. La Asociación de Futbolistas de Honduras trabajan para que los jugadores viajen a Tegucigalpa como parte de una estrategia para levantar su imagen. En fama, la estrella de reality, conocida como la Kim Kardashian francesa, fue detenida por intento de homicidio. Nabila Benatia habría apuñalado a su novio, el actor Tomás Vergara. Para informarse de estas y otras noticias puede ingresar a www.elnuedodiario.com.ni y nuestras redes sociales.